Emilio y Roberto, aparte de ser primos, los hunde el tenis y por ahora comparten la cuarentena. Tenemos la suerte de que Emilio y yo cumplimos la cuarentena juntos. Vivimos, nuestras casas están prácticamente pegadas. Con mi papá justamente empezamos a ver la serie de Michael Jordan, cosas que antes no hacíamos y lo hacemos juntos. Y esas son cosas que son nuevas, pero a la vez también, como te digo, son cosas que fortalecen aún más el lazo entre nosotros. Hagamos un flashback. La selección de Ecuador debía viajar a Japón por la Copa Davis. Pero los medios ya mostraban una cara negativa de cómo estaba el continente asiático. Japón impone una serie de nuevas restricciones sociales. Next, Japan's Prime Minister Shinzo Abe is facing growing calls from the public to declare a state of emergency. Que nosotros no medíamos tanto la magnitud de lo que estaba pasando y fue duro, fue una decisión bastante dura. En momentos dijimos ya no vamos, después nos reunimos todo el equipo y decidimos ir y la verdad que creo que ha sido una de las mejores decisiones que hemos tomado. La Federación Internacional de Tennis dio opciones, pero ninguna reprogramada a la fecha. Ellos dijeron, se va a hacer porque se hace. Si se hace sin público, se hace sin público. Se toman las medidas necesarias para que la serie se juegue. La importancia del capitán Raúl Viver. Nuestras cartas ya estaban sobre la mesa desde el día que llegamos. Entonces, como dijo Emilio, nos hizo sentir más seguros y al mismo tiempo nos dio tranquilidad de que teníamos que enfocarnos en nuestro punto y nada más. Y el resto, dejárselo a nuestros compañeros para poder, yo creo que apoyarnos mutuamente. Aprovechamos el momento y revivimos los partidos. Yo sentía que estaba siempre en control. El problema fue que no pude quebrarle en el tercer game, que estuve 15-40 y él jugó unos puntos increíbles. Y de ahí, cuando fui a sacar bolas nuevas, fue mi primer mal game del partido y me quebró. Y de ahí otra vez emparejó todo. Si tenía que ganar este partido, tenía que ser como sea. Realmente no tenía... Podía jugar bien, mal, pero tenía que ganarlo. Por suerte, yo creo que jugué un muy buen tenis. Obviamente, como te digo, creo que puede haber sido más fácil y menos esfuerzo físico. Pero la verdad es que me quedo con lo positivo que fue haber ganado. En una hora y 53 minutos, Gómez venció a Soeda. Les pedí silencio porque realmente era como que hay que seguir buscando el objetivo. Y lo mismo cuando ganó Robert. Mantengámonos callados, no demostremos que estamos cerca. Llegaba el momento para Roberto. Qué nervios. Ojalá gane. Este creo que es uno en la red. Este no puedo creer cómo lo van. Ah, sí. No, no, no. Yo no... Ya ahí yo ya estaba... Ya... No va más. En ese momento ya uno no piensa, solo actúa. Sí, ya. Muy bien, ¿eh? Qué locura. Me acuerdo que en esa celebración le tuve que prevenir a mi empoderado físico que me levante porque me estaba calambrando. Mira a Diego cómo se me tiraron encima. Y yo con tres horas de partido. Ahí le digo, levántate por favor que no puedo. Y el dobles fue para Ecuador. Diego Hidalgo y Gonzalo Escobar ganaron en dos sets. El grupo de tenistas ve muy difícil jugar este año. Todavía no se lo ha hecho porque todavía falta bastante tiempo para septiembre, pero es una idea de lo que más o menos de lo que se escucha alrededor de los tour managers y de la gente que trabaja directamente con ATP. Y sobre la Davis. Yo creería lo único viable que es Madrid, ya que todos, como te digo, estamos todos en un mismo lugar. Emilio y Roberto les envían un mensaje. La gente que sigue en casa, son momentos muy duros, pero esto es por un bien mayor, sin ninguna duda. Aprovechar de tener a esa gente mayor, a todos, a sus papás, a sus mamás, a los que lo tienen, a sus abuelos. Cuidarlos de la mejor manera para después de esta cuarentena poderlos volver a ver. Y esta fue la travesía rumbo a Japón.